Hola a todos, hoy toca el montaje de un pequeño acuario para un beta o luchador de Siam. Os voy a dejar una ficha técnica para que podáis verla. Es interesante, en este vídeo os voy a explicar las diferentes opciones que tenemos para el montaje para un solo beta, bien sea macho o hembra, por lo general te vas a decir por el macho porque es el animal que tiene el mejor colorido, pero yo lo dejo abierto. Aquí os voy a explicar absolutamente todo. Como podéis ver hay una amplia selección de diferentes acuarios para este tipo de especie. He de decir que yo recomendaría, si vas a tener un solo beta, un contenedor que tenga más de un litro y medio. A partir de un litro y medio el animal se va a sentir confortable. Tenemos uno que tiene cerca de 8 litros, 5 litros, 3,4, 2,5, 2 litros y este de un litro y medio. Interesante también, las propuestas tienen diferentes cosas. Hay este que viene con la grava, el tema inicial, este está bastante coqueto porque estos los podéis colgar en la pared, este tiene un sistema de cambio de agua que está muy interesante, este viene con sistema de iluminación, este viene con todo lo que necesitas, este sería uno de los kits más completos o tienes el de Beta Cup que está muy bien porque es un espacio bastante grande. Yo he decidido realizar el montaje con este de Marina que se llama Cup, está bastante logrado, me gustó sobre todo que viene con una lámpara con lo que tendríamos iluminación artificial y esto es lo que nos abre la ventana es poder tener unas plantas naturales. El montaje va a ser muy sencillo, de hecho, creerlo o no, no creo que tardes más de 60 minutos en montar este tipo de acuarios. Ahora toca lo que serían los accesorios que van dentro del acuario. En la zona donde estamos necesitaremos un termocalentador, lo tenemos aquí. Recordar que si la zona donde vivís la temperatura ambiente es inferior a 23 grados será necesario que utilicéis un termocalentador. Este pequeño dispositivo lo que hará es calentar el agua y la colocará en torno a los 26 grados, temperatura óptima para este pequeño acuario que voy a montar. E interesante, muy importante para el pez. Los peces beta o luchadores decían si necesitan su temperatura regulada y es importante que lo tengas siempre en cuenta a la hora de adquirir cualquier acuario para ellos. Interesante también una red importante para el momento que necesites capturarlo o recoger algo de porquería. Hay una selección de plantas decorativas aquí que posiblemente las utilicemos. Hay estos pequeños, digamos de una forma abreviada, juguetes. Esta es una planta, es una hoja de una planta plástica la cual va cogida con una ventosa, lo veréis en un minuto, porque algunas veces a los beta les gusta posarse sobre este tipo de hojas. Aquí tenemos un pequeño espejo, el cual viene muy bien porque así él ve a sí mismo y entonces se enfada y ustedes vais a ver cómo van a sacar el desplegar las aletas. Lo que sí os recomiendo es que no lo dejéis todo el tiempo colocado. Lo podéis colocar, lo dejamos un periodo de un día y al día siguiente lo sacamos. No queremos que el animal esté totalmente estresado. Por otra parte, un pequeño termómetro que nos va a indicar la temperatura del acuario que vamos a montar, algo de sustrato. Esto es uno de los mejores compañeros que vais a tener para los betas, es las hojas de catapa o almendro de la india. Esto nos ayuda a añadir taninos al agua, pero también hay algunos oligoelementos que desprende esta planta, además de un montón de cosas que son interesantísimas para este pequeño biotopo. Y como siempre quiero hacer mención de la importancia del uso de un acondicionador y un complejo biológico. Bien sea un pequeño acuario como este o una gran instalación se deben de utilizar. Tenemos una serie de vídeos donde os explicamos los beneficios que tiene el uso de estos productos. Claro, estando en una tienda aprovecharé que tengo miles de litros de agua que ya está madura y con esto arrancaré el pequeño acuario. Es decir, que esta especie no necesita un sistema de filtración como normalmente utilizamos. Tampoco necesita un periodo de maduración su agua siempre y cuando este agua, atención con esto, se utilice un acondicionador, un complejo biológico y yo os voy a dar este primer truco de esta serie. Normalmente mis compañeros os darán vuestro pez dentro de una bolsa. Utilizar agua de esta bolsa porque ya viene rica en vida y esta vida va a ayudar a fecundar a nuestro pequeño biotopo. Estos son algunos de los consejos que vas a recibir a lo largo de esta serie de vídeos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aclarar la grava. Solo aclararla. No usamos ni agua caliente ni nada. Solo la aclaramos. ¿Y el por qué? Porque por lo general esta grava va a tener algo de polvo y no nos interesa que entren. Fíjense. Lo aclaramos de esta forma. Podéis utilizar en casa un colador o incluso... Fíjense. Sale súper limpia el agua. ¿Vale? Listo. Esto está listo. Esto es todo lo que tenemos que aclarar. Lo único que quería era que saliera un poco la parte más fina, el polvo. Ya está limpia y con esto nos vamos a nuestro montaje. Un tema que os digo acerca del utilizar grava tiene un aspecto positivo porque, creanlo o no, esta grava nos va a permitir también de efecto decorativo, nos va a ayudar a albergar colonias biológicas que nos van a ayudar posteriormente a estabilizar todo el ciclo del nitrógeno. Obviamente ésta está limpia, está inerte y vamos a utilizarla de modo decorativo, pero insisto, luego dentro de la misma grava, como hay muchas superficies, se creará un campo que es ideal para que las bacterias nitrificantes lo fecunden y así podamos mantener de mejor forma la calidad del agua. Bueno, como os dije, uno de los motivos por cual elegí este acuario era porque tenía un pequeño sistema de iluminación artificial. Ideal. ¿Por qué? Porque esto me va a poder permitir tener una planta natural. Voy a utilizar una nubia nana. Es una planta súper resistente, muy poco requerimiento. De hecho, esta pequeña planta la voy a dejar dentro de su maceta. Viene desde el plantero, está totalmente adaptada para un pequeño espacio como éste y una de las cosas que nos va a brindar esta planta es, dentro de la maceta, alrededor de sus hojas, en sus raíces, hay ya colonias biológicas establecidas, las cuales nos van a ayudar a estabilizar también la calidad del agua. Insisto, recordar que es muy importante mantener las condiciones del agua en perfecto estado y esto es un punto positivo. Dándole una vuelta a la planta, he visto que tiene su mejor cara es esta. También me he venido arriba y he cogido nada, un trocito de una raíz, a la cual me va a venir fenomenal para que yo pueda poner mi plantita de esta forma. Un segundo. Bueno, voy a colocar mi tronquito aquí, roto unas pequeñas ramitas las cuales me van a ayudar perfectamente para salvaguardar la planta y que luzca lo más natural posible. Miren qué composición más bonita. De esta forma, insisto una vez más, planta nos ayuda a controlar los compuestos nitrogenados. Nos añade todas estas bacterias que son positivas para la maduración del acuario. Tenemos la madera que también va a liberar taninos muy importantes para estos peces, o sea que no hemos necesitado las plantas artificiales que, insisto, son una buena opción siempre y cuando no tengas iluminación. Si no tienes iluminación, a por las plantas plásticas que son súper bonitas y también traen su aporte de decoración al biotopo. Como vivo en una zona fría y hay cambios muy bruscos de temperatura, voy a utilizar, recordar, este pequeño dispositivo llamado termocalentador. Muy sencillo de utilizar. Fíjense, tiene que estar totalmente sumergido. Viene con una ventosa. Como es un cacharro un tanto feo, lo que voy a hacer es, lo voy a desmontar, y lo vamos a colocar en esta zona trasera que me ha permitido el montaje de la raíz. Vamos ahora con el sistema de iluminación. Un sistema de iluminación LED está muy logrado. Fíjense, ahí esté. Tiene una pequeña pinza en esta zona trasera. Lo vamos a colocar, lo voy a colocar aquí, al centro. Pero que haga incidencia sobre la planta, ya que vamos a aprovecharla, vamos a aprovechar todos los beneficios que nos va a ofrecer esta pequeña planta. Voy a utilizar agua. Recordar siempre que vamos a utilizar agua que esté previamente acondicionada. Esta agua lo está. Ahora los diré de dónde la he sacado. La añadimos poco a poco a nuestro pequeño biotopo. He tenido que hacer un pequeño truco para sujetar a la raíz. He utilizado una de sus propias ramas y la he puesto contra el cristal. Por lo general, cuando vengáis a una de nuestras tiendas, el pez, en este caso he elegido un beta cola delta, lo vais a ver precioso. Viene en una bolsa, una bolsa con agua. Esta agua la vamos a aprovechar para terminar de rellenar nuestro pequeño biotopo. Recordar que esta agua ya viene con mucha de esa carga biológica. A diferencia de otras aclimataciones, con los betas lo podemos aprovechar. Hemos utilizado un tanto de agua que ya estaba previamente declorada y vamos a utilizar esta agua que ya está un poco más madura. Es muy sencillo el proceso. Desmontamos lo que sería la liga que viene arriba, abrimos y no va a haber un gran choque térmico. La temperatura que tenemos aquí es de 24 grados. La temperatura que tenemos aquí es de 24 grados y lo que vamos a hacer es poco a poco ir añadiendo agua de la bolsa dentro de nuestro pequeño acuario. ¿Por qué lo hacemos poco a poco? Ya os voy a explicar por qué. Lo que no queremos es remover la decoración. Fíjense, ya hemos añadido bastante cantidad del agua. Este es el momento crucial en el que vamos a utilizar este maravilloso accesorio que es la red de peces. Con mucho cuidado, vamos a coger a nuestro pequeño pez. Le damos la bienvenida a su nuevo hogar y esta agua la vamos a terminar de utilizar. Si hay muchas caquitas y esto, esta agua, lo que vamos a hacer es que la vamos a desechar y terminaremos de rellenar con agua, insisto, que está previamente declorada. Voy a por ella. Importantísimo. Los peces luchadores son grandes saltarines, entonces tenemos que tenerlos siempre con su tapa para evitar que ellos salten y los consigamos luego fuera del acuario. ¿Por qué pueden saltar? Muchos motivos. Un portazo, golpes en el cristal, un sonido estridente. Todo esto puede hacer que él salte. Entonces, una vez nosotros terminamos de hacer el montaje, siempre le vamos a colocar su tapa. Es difícil que salte por aquí. Temas que también quiero que sepan. Al ser un acuario tan nuevo, no le vamos a dar de comer de forma inmediata. Esperaremos 24 horas para darle de comer. Recordar que hemos elegido esta fórmula de Ocean Nutrition Allyson, que va súper bien. Empezaremos con tres o cuatro granitos todos los días, en la mañana preferiblemente. Importante, cuando nosotros damos de comer, ver que el pez lo come. Aquello que no haya comido, lo podemos sacar. Para eso tenemos la red. Podemos pescarlo. Tema sobre el biotopo. Apuntar. La iluminación. Es una iluminación LED. Es una planta que no necesita grandes cantidades de energía. Esta está bien. La vamos a tener encendida unas ocho horas al día, de forma continuada. Lo mejor, para que no lo olvides, un temporizador. Lo hemos visto en diferentes vídeos. Mantenimiento. Es muy sencillo. Vamos a cambiar las primeras seis semanas. Atención con esto. La mitad del agua sale y metemos la mitad nueva. Dos veces por semana. No lo podemos plantear los lunes y los viernes o los martes y los sábados. Eso te lo dejo a ti. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar una parte la cual está cargada de esa población biológica que está haciendo que tu pequeño ecosistema se mantenga en perfecto orden. Y esto es lo más importante. Este tipo de pez no necesita un sistema de filtración muy aparatoso ni muy costoso. Lo único que necesita es tu responsabilidad de dos veces por semana cambiar la mitad del agua. Poner agua nueva y con eso vas a tener al pez Beta de forma espectacular. Como acompañante en este pequeño acuario te permito tener dos caracoles cebra, los cuales te van a ayudar a controlar la suciedad. Ahora los vamos a introducir y van a darle algo de compañía al señor Beta. Hablando sobre compañía, son peces solitarios, son peces territoriales. Con esto te quiero decir que no te preocupes por tener una hembra si tienes un macho o si tienes una hembra tener un macho. O sea, me explico. Él puede vivir perfectamente solo el resto de sus días, sin ningún problema. Con los dos caracoles seguro que se entiende. Aquí tenemos a nuestros caracoles cebra. Atención, también pueden ser caracoles cebolla. Tanto el cebra como el cebolla es un animalito que va fenomenal. Dos serán suficientes. Os vais a ver aquí y les vamos a ayudar a que estén colocados de forma natural. Para que cuando se den la vuelta sea sencillo. Ya está. Temas relevantes. Una vez concluidas las seis semanas que estamos haciendo estos dos cambios de agua de la mitad, pasadas seis semanas ya podemos hacer un solo cambio, cambiando siempre la mitad, introduciendo agua que previamente tiene que estar acondicionada. Recordar que tenemos diferentes acondicionadores, tenemos vídeos donde mencionamos el correcto uso. Yo os recomendaría también, en el agua que tenéis acondicionada, preparar una garrafa de unos cinco a seis litros, la típica garrafa de agua, y podéis coger un trocito de este tipo de hoja y dejarla dentro. Ella va a ir soltando todos los beneficios que están dentro de esta hoja. Yo, por mi parte, voy a dejar un trocito aquí atrás, de modo que ella vaya soltando también toda esta parte beneficiosa de la catapa. Y al pez te voy a explicar ciclo de reproducción, otros peces con los que les puedes introducir, posiblemente un acuario más grande. Todas esas novedades las vas a ver en próximos vídeos. Si tienes alguna duda, déjame un comentario. No olvides de suscribirte. Y recuerda que en Kiwoko tenemos todos los productos necesarios para que el montaje de tu nuevo proyecto sea el mejor. ¡Gracias!